¡Adiós! Mi cuerpo desesperado, oye sonar la bombón, me pongo a bailar, bailar, la sangre se me alboró y me tengo que remediar. ¡Adiós! Vamos, negro, que tú arrollas, mira que estoy embullado, voy mirando este parol con sus luces coloradas, cada vez me embullo más, rumba, pasa, rumba, pasa, cuatro pasos y echo a andar. ¡Adiós! 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 El que no haya parado la entrada, por favor, que se se corte en la taquilla a bajarse de la mula, por favor. ¡Adiós! Negro ya no puedo más, más, más Mira cómo estoy casado La rodilla me ha enfocado De tanto bailar, bailar Al suelo me voy a sentar Porque estoy desbaratado Qué buena la congaba Esa muchacha que tiene vestido rojo Y dice mira, mira tú Epa tú, que levante la mano Epa que la estás viendo Le dije que la ve todo el mundo Conga, 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 conga El baile me llama y al bien te la disco La noche es joven y te mete un pellizco La chica sensual ha llegado a la fiesta Tiene movimientos de cata traviesa Se quita la ropa delante de todos El novio furioso la vino a buscar La madre del grupo estaba en el lugar Con un caballero que no era su papá Amo negro para conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy a sonar la voz Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar Vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos a la pachaga Dice mi papá La pequeña bala Viva el carnaval Todos los cubanos Salen a bailar Ah, eh, 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 ah ¡Gracias!